Bueno, yo soy Bernardo, soy del Distrito Federal, soy maestro de Economía y Sociología en la UNAM y una de las cosas que me motivó para venir a esta caravana es precisamente el hartazgo de que los ciudadanos y ahí estamos, y bien lo dijo Javier, hasta la madre, a mí me han asaltado dos veces y me han secuestrado una vez y siempre los ciudadanos hemos callado. Me llamo Francisco Serquiel Rodríguez Gómez, soy del Distrito Federal. Hola, mi nombre es Marlene. Elpidio Benítez Mazón. Yo soy madre de un oficial del ejército desaparecido por el mismo ejército. Tengo 18 años buscando justicia y nomás no la he encontrado. Vengo en Son de Paz. Yo soy egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, integrante de la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas. Y yo estoy aquí porque me parece un movimiento interesante. Yo soy parte de la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia. Soy Pilar, Pilar Casas, provengo de un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, España. Esto da un impacto nacional, esto es importante, ¿no? O sea, el recorrer la nación nos da una oportunidad de tener otro concepto, ¿no? De lo que es México, ¿no? Un movimiento que vaya acumulando fuerzas en cada una de las regiones para poder llegar a acciones realmente contundentes que nos permitan frenar la guerra, ¿no? Estoy por la paz. Y estamos en contra de las políticas de Calderón que han viajado 50 mil muertos. Y vengo a unirme a todos los Gandhis y a todos los Javier Sicilias que aquí se encuentran en esta caravana para que se multipliquen estos seres de luz para que haya una luz que brille en todo el planeta. Hola, yo soy María Guadalupe Muñoz Guzmán. Yo soy Janis, vengo de Nueva York, en Estados Unidos. Mi nombre es Rocío, mi nombre es María, mi nombre es Yoselí. Mi nombre es Laura, mi nombre es Silvano. Mi nombre es mi abuela, mi nombre es mi padre. Mi nombre es mi lucha. Yo quiero que volvamos al México con paz y con tranquilidad. Nos sumamos a esta caravana también para compartir que en los años que venimos luchando contra el feminicidio y la militarización hemos aprendido que no podemos confiar en el enemigo. Lo que me parece interesante es esta tensión entre lo apolítico y lo político. Y creo que la situación que se está viviendo, pues no se la merece, ¿no? El pueblo mexicano. Ya no más sangre, ya no más muertes. Queremos un mundo libre de violencia. Es por eso que estoy aquí, por todos aquellos desaparecidos. Venimos a pedir justicia. Y nuestro móvil es fundamentalmente parar la militarización, parar la guerra. Estoy cansada de sentir miedo. Hace un mes, aquí en Acapulco, perdí dos familiares. Yo creo que la experiencia al sur va a ser una experiencia muy importante porque tenemos que valorar las experiencias de lucha que nos han dejado los últimos años estos pueblos guerreros del sur. Esta marcha es la marcha de las personas, es la marcha de la gente. No había participado ni en una caravana ni activamente en algún tipo de movimiento. No venimos con almas, venimos con palabras, traemos nuestros versos. Vienen muchos más, jóvenes arrastrando los pies, mujeres amamantando a niños pequeños. Vienen con él, con la caravana, desde el norte hasta el sur. Vienen con la caravana, desde el norte hasta el norte hasta el norte hasta el norte.